Era, era la tarde cuando el sol caía La tarde cuando fuiste mía La tarde en que te vi mi amor Era la tarde, la tarde cuando el sol caía La tarde, la tarde cuando fuiste mía La tarde, la tarde en que te vi mi amor Vuelve a mí dulce bien Que bien sabes que te espero Y yo nunca, nunca jamás te olvidaré Al besar siento yo Que te entrego toda el alma Porque es tuya y tuya será Hasta el final Porque se fue y porque murió